¡Chica, chica, oreo! ¡Woo! Oye, ¿tú estás emocionada por ver este video? ¡Sí! ¡Muy emocionada! Pues entonces, vamos a verlo para que Lizeth venga rápido a hacer el video. Ok, una, dos, tres. ¡Woo! Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mis riquís mamis. Chicas, si se dan cuenta, a lo mejor ya notaron algo raro en mi cara. ¡Ja, ja! Este ojo lo tengo sin maquillar, ahí lo pueden apreciar. ¡Ay, qué onda! Y este está un poquito maquillado. Y bueno, pues la razón de esto es porque muchos de ustedes me han dicho que si les puedo hacer un video mostrándoles cómo me maquillo los ojos. Ustedes saben que a mí lo que más me gusta son los rubores, los labiales, entonces como que la parte de aquí la dejo como más neutral. No me gusta tanto drama, me gusta más neutralito, más natural. Entonces, básicamente lo que yo uso todos los días es rímel, un poquito de sombra café y eso es todo. Pero, en esta ocasión voy a poner las pestañas postizas que traigo ahorita, que son bien naturales, para que vean cómo me las aplico cuando las utilizo. También me voy a poner lo que viene siendo la sombra y un poquito rímel. Así que si están interesadas, pues no se me muevan y vamos a hacer. Estas son las pestañas que yo utilizo. Ya las conocen porque ya se las he mencionado en otros videos y les he comentado que me gustan muchísimo porque son muy naturales, aparte de que son súper económicas. Y este paquete tiene 10 pares. Sí, señoras y señores, le vienen rematando 10 pares en un paquetito como de 2 dólares. Sí, son muy económicas y me gustan porque son suavecitas, cuando te las pones no te lastiman y creo que se ven bastante bien. Entonces, están perfectas para utilizarlas hasta entre semana porque no son tan toscas, es como que el pestañón para el fin de semana, no. Yo creo que estas están bastante bien. Así que bueno, pues sí. Entonces, el pegamento que yo utilizo para ponerme las pestañas postizas es este de la marca Kiss. Se los quería recomendar muchísimo, muchísimo. Miren, esta es la segunda botellita que compro. Tengo otra para que vean que no les miento. Este ya no tiene nada. Vean, ya está seco. Le di a tope todo lo que tenía. Y de verdad, chicas, se los recomiendo muchísimo. Yo he utilizado otros, por ejemplo, el de la marca Duo, que es muy, muy famoso para pegar pestañas postizas. Y ese como que siento que hace un batidillo, como que no sé. Y también he utilizado este de aquí, de la marca Andrea. Y este como que se hace seco y después se hace duro. Pero un duro así como que sientes algo bien. No sé, como si trajeras un tabique aquí que te está lastimando. Entonces, de verdad, yo les recomiendo este. Este es de color blanco, pero a la hora que va secando, se va volviendo de color así como transparente. Y es bien bueno, de verdad. Y no se te caen las pestañas, te duran. Y sí, se los recomiendo muchísimo. Si ves las pestañas, algunas están medio chuequitas y así. Entonces yo escojo las que se vean como más bonitas. Voy a estar agarrando esta de aquí. Y pues lo único que hago es agarrarla de en medio, delicadamente, y jalar. Y ya se viene la pestaña. Con unas tijeras voy a estar cortando los extremos, las puntitas. Y también si se dan cuenta, la pestaña a veces suele ser un poco grande. Entonces vamos a cortarle un cachitito del otro lado, a donde tú creas que ya te va a quedar en tu ojo. Más o menos. Vamos a dar un poquito de forma a la pestaña, haciendo este movimiento así como juguetón. Este movimiento así. Es para que se ablande un poquito. Y también para que se amolde bien a la forma de nuestro ojo. Lo que yo siempre hago es que con el dedo del anillo, que valga la redundancia, hoy no traigo anillo. Es a quitar un poquito los residuos de corrector o cualquier cosa que haya tenido mi párpado. Para que esté limpio y pueda aplicar la pestaña y no se vaya a caer. Ustedes ya saben. Voy a poner un poquito de pegamento en la pestaña. Ahí disculpan mis uñas chicas porque las tengo bien maltratadas. Voy a poner el pegamento pero solo en la orillita. Porque si se pasan después se ven unos puntos blanquiscos. Como creo que en el video pasado que yo tenía así y varios de ustedes lo notaron. Y era porque yo a las carreras me quise poner las pestañas y bien que se veía el pegamento. Entonces vamos a dejarlo ahí. Le puedes soplar si gustas. O lo dejas así reposando un poquito para que el pegamento no esté tan líquido. Porque luego la pestaña como que se columpia. Entonces así para que agarre un poquito de consistencia. Y a la hora de aplicarla en el ojo o en las pestañas se pegue mejor y agarre mejor. Muchas personas la colocan con pinzas de depilar. Yo utilizo mi mano y también las pinzas. Entonces las agarro de en medio así. Y la voy a aplicar aquí despacito. Y después, vean como se ve fatal. Pero con las pinzas de depilar agarramos el extremo. Y lo ponemos y también del otro lado. Despacio. Primero se va a ver un poquito feo porque el pegamento... Miren, por ejemplo aquí se me está despegando de la esquina. Entonces lo que voy a hacer es ir agarrándola y recargarla ahí un ratito para que no se mueva. Para que el pegamento quede bien fijado. Y lo que yo hago es con mi dedo hacer esto. Para que como que se fije mejor. ¿Se ven? Y sí. Ahora vamos a esperar a que se seque esto porque si ven, ahí se ve fatal así. Voy a esperar a que se seque y regreso con ustedes, ¿ok? Echamos aire para que seque más rápido. No, esto solamente yo lo hago a veces porque así se seca más rápido y vean, la tira ya se está secando. Chicas, ¿qué creen que se me olvidó? La sombra. Primero son las sombras antes de las pestañas. Entonces vamos a pensar que todavía no me pongo las pestañas. Y como pueden ver aquí estas sombras, voy a estar agarrando estos dos colores de aquí con este pincel. Este pincel es gordito y un poquito así como de iluminado, un poco. Tiene como que mezclado los dos. Entonces lo que voy a hacer es agarrar un poquito de este y un poquito de este. ¿Ok? Un poquito y un poquito. Entonces, lo que yo hago siempre es donde es, ¿cómo le llaman? La cuenca del ojo. Voy a estar aplicando esa sombra. Voy a estar aplicando la sombra. Y a la vez que la aplico, voy a estar difuminando un poco. Y bueno, voy a aplicar un poquito de Rimmel. Y yo voy a estar usando este, chicas, el Scandalize de Rimmel London. Este me encanta. Y siempre comienzo con las pestañas superiores porque a veces aplico primero las de abajo y al momento de que estoy aplicando acá me mancho. Entonces voy a aplicar primero las de arriba para que las pestañas postizas se peguen un poquito con mis pestañas naturales y no se vea como que tan falso el asunto. Entonces solamente lo aplico normal, con movimientos un poquito en zig zag y dándole un poquito de volumen. No mucha porque si aplicas mucho Rimmel o mucha máscara cuando tienes pestañas postizas como que se ve más obvio. Nada más para pegar un poquito tus pestañas. A mí me gusta jalar las pestañas de la parte de afuera para que queden como que así, como de mariposa, traicionera. Como dice la canción de Amanda. Mariposa, traicionera. Todo se lo lleva bien. Ya después de que se seque el Rimmel, toca el turno de las pestañas inferiores. Quiero decirles que para mí las pestañas inferiores son como esa cerecita en el pastel porque si las maquillas bien o más bien si les pones bien el Rimmel, le dan un look a tu ojo muy bonito. Entonces a mí me gusta utilizar el cepillito del Rimmel en vez de usarlo así, me gusta utilizarlo así para las pestañitas de abajo. Entonces muchos de ustedes me han preguntado que cómo le hago para aplicarme el Rimmel de abajo, que no sé qué. Yo me las veo normal, pero quiero decirles que yo lo que hago es unir como que grupitos, así como de 1, 2, 3, como 4. Unir 4 grupitos así de pestañitas juntas porque a distancia se ve como que las pestañas son más largas y se ven más padres. Entonces me aseguro de que la punta esté bien, que no tenga grumos y ya cuando está así, entonces comienzo. A ver si puedo aquí porque está un poquito complicado en la cámara. Entonces lo que hago es mirar hacia abajo y comenzar a aplicarlo. Y aquí voy pegando un grupito de pestañas, otro grupito. También muchachas, si se llegaran a manchar con el Rimmel, no se lo quiten cuando esté fresco, porque si se lo quitan cuando esté fresco se van a batir y se van a dejar una manchota. Entonces dejen que se seque y con un cotonete se lo pasan donde esté la manchita del Rimmel y van a ver qué fácil sale y no se van a manchar y sus pestañas van a quedar así. Y sí, chicas, pues esto es todo lo que yo hago en los ojos. Como ustedes saben, a mí me gustan los ojos naturales, neutrales, pero la verdad con estos sencillos pasos puedes hacer que tus ojos pasen de desapercibidos, escondidos en los rincones temerosos que alguien los vea, a unos ojos un poquito más expresivos, que tú te sientas como más contenta, porque la verdad que los ojos ya con tu arregladita de gato de león se ven muchísimo más diferentes. Pues sí, vean. Les voy a hacer una toma para que vean de cerquita cómo se ven las pestañas. Además, si tú cierras los ojos, pues estas pestañas casi no se ven tan postizas. Que alguien que no supiera que usas pestañas postizas a lo mejor ni se da cuenta va a pensar que son tus pestañas porque son unas pestañas muy naturales. Otra cosa que les quiero decir es que yo a veces suelo utilizar una sombra nacarada. Ahorita me puse un poquitito nada más para ver cómo se veía, pero dije, sí, mejor les voy a dar el tip. Una sombra nacarada como esta de aquí, que es como aperlada, está muy bonita. Entonces, lo que yo hago es agarrar con mi dedo. Si quieres, puedes utilizar una brocha, un pincel, perdón, pero también con el dedo. Agarras un poquito y te la aplicas así, rapidito. Un toquecito. Y de verdad que le das a los ojos como que ese... ¡Fuu! Es el... ¡El fuá! Le das como que esa luz. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado mucho. Esta es la manera en la que yo estoy maquillando mis ojos últimamente. Como pueden ver, es algo súper sencillo. Y qué les parece si pasamos a la siguiente sección, porque les quiero hablar de unos labiales que me tienen enamorada. Son muy buenos y son muy económicos. Y también les quiero mostrar un blush que me tiene anonadada. Así que no se me vayan, chicas, y seguimos. Destinos cruzados, destinos cruzados, destinos cruzados. Y ¿saben qué, muchachas? Que el otro día fui a Walgreens a buscar unos algodoncitos redonditos para desmaquillarme, porque ya se me habían terminado. Y los compré y también aproveché y me compré mi shampoo y mi acondicionador, que es lo que he estado utilizando en estos días. Y se los quiero recomendar porque es bien bueno, pero déjenlo calo un poquito más para hacerles una reseña. Y bueno, lo que sí les quiero mostrar son estos labiales de la marca de Jordana. Chicas, los compré ahí en Walgreens, pero los compré porque muchos de ustedes me han dicho en varios comentarios, y sé, prueba los labiales de Jordana, que no te vas a arrepentir, que son súper buenos, que no sé qué tanto. Y de verdad, chicas, que me metieron la espinita. Entonces, pues yo estaba viendo el maquillaje y de repente que me topo con estos labiales, que me parece que acaban de salir. Les voy a escribir aquí en un texto cómo se llama... O sea, son de la marca Jordana, pero les voy a escribir cómo se llama el modelo. No el modelo, sino la línea. Y sí, muchísimas, los compré. Me costaron 2 dólares con 49 centavos. Tengo que decirles que me encantó el producto. Lo único que no me gustó fue el empaque porque vean cómo se baten. Súper feo, pero el producto es buenísimo. Para ser un producto de bajo costo, me parece que el producto es bastante bueno. Tienen un acabado mate. Y aparte de que son mate, no son resecos. Me gustaron porque son mate, pero son como cremositos, se deslizan bien en los labios, no te los resecan y aparte huelen ricos como a chocolate. Yo estoy utilizando ahorita este, que es en el color 04 Mate Test. ¡Ay, ábrete! Y es así, es un color bien bonito, bien natural. Y me gusta mucho cómo se ve. Y, chicas, les voy a hacer una toma más de cerca para que lo vean mejor. Y también este de aquí. Este es en el color... ¡Ay, déjenme ver! Es el color 02 Mate Blush. Y también es un color muy bonito, así como... Se ve como cafecito, como café con leche, como chocolate. Parece como chocolate. Es un color precioso. A mí me gusta mucho cómo se ven estos colores. Porque creo que les quedan a todo tipo de piel. Y sí, muchachas, yo creo que sí se los recomiendo, la verdad. Porque valen la pena para el precio que tienen. Bueno, también les quiero hablar... ¡Ay, se me andan cayendo! También les quiero hablar de este blush. Este blush es de la marca Melanie. No sé si ustedes recuerdan que había salido esta como colección que era de edición limitada. Que es como de una rosa. Vean qué bonito es. Bueno, lamentablemente yo no lo pude conseguir la primera vez que salió. Pero creo que lo volvieron a sacar porque yo los vi en Walgreens. Y cuando lo vi dije, ¡lo tengo que comprar! Y bueno, este blush es en el color 05 Coral Cove. Y es un color súper bonito. Tiene un acabado mate. Es muy suavecito y muy pigmentado. Vean, pigmenta súper bien. Son muy bonitos. Aparte, ellos preciosos. A mí me encantó. Y bueno, chicas, pues sí. Es lo que les quería mostrar. Y es el que traigo pues todo. Y nada más que no sé si se alcanza a ver porque ahorita ya con el calor de las luces y estar aquí grabando por algún par de horas, como que el maquillaje cambia un poco. Bueno, chicas, esto ha sido todo. Espero que este video les haya gustado. Que haya sido un poquito de su agrado y de su ayuda. Y que les haya ayudado un poco. Chicas, a veces se me traba la lengua. A veces no sé ni qué decir. Les quiero mucho. Les mando un besototote. Aquí es sábado. Es sabadrink. Y mañana es domingo familiar. Así que tengan un sabadrink muy padre y un domingo familiar muy ameno. Les mando muchos besos. Pórtense bien. Váyanse derechitas a donde quiera que vayan. No cometan travesuras. Y si las cometen, me invitan. Y bueno, chicas, ya me voy. Porque recuerden que, bien dice el dicho, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y pues creo que yo tengo muy pocas ganas de irme. Me gustaría mucho seguir hablando con ustedes. Pero a veces los videos se tornan un poco largos. Si no, las quiero aburrir. Porque si no, después me dan cuello. Un besote para todas. Nos estamos viendo. Se me cuidan mucho. Y hasta la próxima. Bye.